¿Dónde nos visitan? ¿Monterrey? ¿Va a ser igual que como las chavas de Hard Rock? ¿Monterrey? Sí. Sí. Vamos. ¿Va a ser igual? ¿Va a ser igual? ¿Qué tal para ti? Está increíble. ¿Qué tal? ¿Qué tal para ti? No, 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 no. ¡Va a ser igual! ¡Va a ser igual que tú! excelente y aquí le jalamos para arriba gracias por venir